Ahí está todo el mundo, un plano de lo que no se ve nunca. Ahí está todo el mundo, mirad la que hay preparada. ¡Vamos ahí, chicos! ¡Vamos, Gaby! Porque me gustaría que hicieses conmigo, ahora te llevarán y te disfrazarán el musical de los tipos duros. ¡Hola, amigos! ¿Sabéis quién soy, no? Efectivamente, Bruce Willis cuando tenía pelo. ¡Wow, idéntico! Estoy igualito que cuando me tiraba... Perdóname, es que soy Bruce Willis y le he dado. Estoy igualito que cuando me tiraba Debbie Moore, que la dejé y se puso tetas haberme lo avisado y no te dejo. Hoy vamos a hacer el musical de los tipos duros del cine con Carlos Baute, para compensar. Empezaré con un hombretón que resiste, aunque esté como Mario Casas en una despedida de soltera. Acorralado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mis amigos todos han muerto. ¡No todos, John! Ven aquí a los brazos de Truman. Ven aquí, Chato. ¡Ay, Dios mío! 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 Aquí los tienes, Charlie, 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 Charlie Brown. Hermano, Charlie. ¿Qué te iba a decir? Solo por lo mal disfrazado que va, yo los mataba. Fíjate lo que te dio. Pero cántatelo antes. Te disparo en la pierna en el mentón, te disparo en la oreja en un besón, te disparo en la gorra incluso hasta en la chorra, eh, eh, eh. Es que, tío, de verdad, que es que me los voy a cargar todos, que no me solero. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, machote! Yo de ti me iría, que soy broguilista, ¿verdad? Yo de ti me iría, 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 yo de ti me iría. Madre mía, este rapo. Normal que no se integra las piernas con tanto botox, vamos, ni el culo. Vamos con otra película, pasamos de una jungla a otra, esta vez de cristal. ¡YPYJ! ¿Qué quieres decir antes de que te mate? Pues que te pongas a la cola porque tienes ahí unos cuantos que han venido a cascarme ya. Pero que esta es mi peli. ¡Eh, que son mis colegas los tipos duros del cine! ¡Os lo presento! Chuck Lurie, el barba, la fran. ¡Es Steven Seagal, el expresivo! ¡Y Jackie Chan, el chino sin dobles, porque es el doble de los chinos! ¿Qué pasa? Bueno, ya que nos reunimos, cantaremos algo, ¿no? ¡Ay, claro! ¡Hombre, en mi cumpleaños! Tú que es muy peleador. ¡Sígalo un tostón, sígalo un tostón! Y este 달� Giant Chan te puede matar. ¡Con un secador! Soy un luchador, no tengo expresión, muy, muy bestiazón. Cuidado con el reuma, ¿eh? Nos vemos en Los Mercenarios 3, Asalto al Asilo. Y para acabar, uno de los tipos más duros. Actor, político y polémico. Y no me refiero a Tony Cantó. Él es Gobernator. ¡Noventa y siete! ¡Veinta y ocho! ¡Veintinueve! ¡Y dos mil! Anda, quítame esto ya de aquí, que de verdad que no puedo más. ¡Oh, qué fatiga, qué fatiga! ¡Oh, madre mía, me estoy poniendo más fuerte que el vinagre de cooperativa! ¡Viva! ¡Oh! Vengo del futuro a salvarte la vida. Y a traerte una lajía. Ah, muy amada de los del futuro. Pero, perdona, ¿tú quién eres? ¿Sabes qué? ¡Andrófas de náguez! ¡Mate a los guerreros en conas sin tregua. ¡Mate a los guerreros en conas sin tregua! Mataste en comando como una fiera. Mataste el minéitor con una escopeta. Y luego en la dos con varias metralletas El depredador mató a un extraterrestre El gobernador mata a todos los malos Cuidado, cuidado El gobernador mata a todos los malos Cuidado, cuidado, cuidado porque queda la última todos a cantar Estadón y casca bien, yo no risa bien Bien lo sabes tú Y tú, y tú La quizá que necesitan y es diversidad Bien lo sabes tú Y tú, y tú No se abre, pega fuerte Y se parte con los dientes El salón y casca bien Y tú, y tú, y tú, y tú Bien lo sabes tú Bravo, bravo Bravo, bravo Gracias por ver el video.